¿Qué es lo que va a hacer la policía teniendo en cuenta que este joven ya tenía un arresto domiciliario que evidentemente violó para asesinar a su ex pareja? Según indicó justamente en su momento el fiscal del caso, en una ocasión la familia de la víctima denunció que el presunto feminicida ya había violado esta reclusión domiciliaria presentándose en la casa de la víctima y amenazándola pero a pesar de eso el hombre circulaba libremente. En este contexto el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez, señaló que con asuntos internos de la institución verificarán si hubo negligencia por parte del personal que debió controlar el cumplimiento de este arresto domiciliario. Anunció que esta semana seguirán trabajando en lo que será la implementación de las tobilleras electrónicas. Nosotros lo que hacemos en este caso es verificar todos los antecedentes y a justicia policial nos va a ayudar para determinar sobre el caso y también el Ministerio Público que nos coopera en este caso. Si ha ocurrido alguna negligencia grave en lo que es al control por un lado de esta persona que había hablado de esa restricción de hecho que tenemos que tomar medidas. Como se hace desde el punto de vista operacional imposible en la cobertura de todo lo que tiene que ver con prisión domiciliaria que son aleatorias como recién remarcaste se va a seguir trabajando entre hoy y mañana esta semana en tema de las tobilleras que van a ayudar muchísimo para el tema del control de estas personas que violan digamos el arresto domiciliario pero vamos vamos a tener que hacer una revisión en cuanto a lo que es digamos las personas que son ocasionalmente ocasionalmente sorprendidas fuera del cumplimiento de esa restricción. Lo que sí me consta y puedo decir eso digamos certificando el procedimiento del personal de prevención que está en la calle las veces que son sorprendidas estas personas rápidamente son puestas nuevamente a disposición del Ministerio Público cuando hay un control un control aleatorio en las calles de hecho que las barreras ya no no lo estamos haciendo excepcionalmente lo hacemos pero cuando son sorprendidas en buses o tal vez en la vía pública lo ponemos rápidamente a disposición del Ministerio Público informando sobre la violación de esta persona en cuanto a las medidas que se les aplica no tenemos la capacidad de eso hay que asumir no tenemos la capacidad de porque a nivel territorial a nivel país son por miles por miles que tienen ese tipo de disposición la única manera que se puede sobrevivir hasta el momento es de manera aleatoria lo que se podría reforzar con la aplicación con el cumplimiento ya porque hay una ley en cuanto al uso de esas tobilleras electrónicas que podría digamos ayudar de sobremanera al control digamos ya un control electrónico.